Música Hola princesas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y ya estamos en el capítulo Número 2 de la cosa esta de... Coño Es que, yo chido empiezo con un fail Es que, joder, mira Os voy a decir lo que acaba de pasar Simplemente yo estaba con la flechita fuera Y le estaba dando los botones y no se movía el monegote Y me estaba poniendo muy nervioso Vale Después de esto, porque es que yo creo que si no empiezo con un fail No soy feliz Vamos a ver como dejamos el equipo la última vez Vale Recuerdo que estaba leveleando a Jimbo Porque no tenía ni puta idea de que equipo íbamos a tener Ni nada por el estilo Y es verdad, no tengo ahora mismo un equipo en mente Porque yo siempre que Que me paso el juego Pues intento pasármelo con un equipo distinto, ¿no? Y todo el rollo Pero bueno, lo que vamos a hacer es Ojo, porque parece que aquí había una Pokébola oculta Puede ser, puede ser Puede ser Sí señor, madre mía Si es que me las sé todas ya Vale chicos, entonces lo que os iba a decir es que A ver, yo no sé si me habéis dejado comentarios Y todo el rollo Por lo que si atrapo Pokémon y eso Pues no va a haber motes hoy Lo estoy grabando justo después de grabar el primer capítulo Entonces haremos una cosa Quiero que los que queráis nombre y eso Para un Pokémon relevante en mi equipo Me dejéis comentario Y me gustaría que me comentaseis El equipo Pokémon que creéis que puede estar Que puede estar bien, ¿no? Obviamente no voy a ver vuestros equipos Pokémon En el caso de que me los dejéis, obviamente No voy a ver y voy a decir me quedo con esto Me quedo con el otro Sino que veré distintos Pokémon Que vosotros me vayáis diciendo Y quizá vaya cogiendo uno de un lado Otro de otro Y así formemos un team, ¿no? Vale, Geodun no hay problema Está muertísimo Ya os digo, no va a haber ningún problema En vencer a Brock Porque tenemos a Squirtle Y lo tenemos ya a un nivel bastante, bastante decente Pero veis, sube al nivel 13 Bastante bien de defensa física y de especial Y de ataque especial Así que, bien Pistola agua Perfecto Vamos a quitar burbuja Que no nos sirve Vale, ya está Sans Drew Vamos con pistola agua Somos más rápidos Y fuera Sube al nivel 14 Vale, fijaos Ya va despuntando un poquito más De defensa física y de especial Y ya está Bueno Vamos contra Brock La verdad es que Ya os digo, combate fácil, ¿eh? Soy Brock, líder del gimnasio de plateada Que no es la gran resistencia de la roca y la determinación Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon Muy bien, enséñame lo que vales Vale, Brock así como dato Es mi personaje favorito de Pokémon Vale, así como dato Así que vamos a ver Nos saca su Geodude Y está al nivel 12 Vale Bastante asequible la verdad Vamos a darle caña con Con pistola agua Y debería morir de un golpe Y Onix Tampoco creo que me aguante un pistola agua Más que nada porque creo que está al nivel 14 Como mucho 13-14 Puede ser más rápido Tengo mucho ataque especial Sabemos que Onix tiene muy baja defensa especial Porque la mayoría de los Pokémon de tipo roca Tienen una muy buena defensa física Y un muy buen ataque físico Pero flojean en velocidad En ataque especial Y en defensa especial Así que vamos a tirarle un pistola de agua Vale, es más rápido Me hace ata dura Y vale, me atrapa pero nada Le metemos el pistola agua Y ese Onix está muy muerto Así como dato atadura En el Pokémon rojo, amarillo y todo esto En las primeras generaciones Te oprimía de verdad Y no te dejaba atacar durante unos turnos Si era un puntadón, ¿sabes? Bueno, subimos al nivel 15 Estamos muy cerquita de evolucionar Y fijaos Volvemos a igualar la defensa especial Con la defensa física Bastante bueno En naturaleza Me ha salido este Jimbo Y vale, lo derrotamos Te he subestimado Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roca Vale, nos da la medalla roca Supongo que nos dará tumba rocas Como MT Es una medalla oficial De la liga Pokémon Hará que tus Pokémon Sean mucho más fuertes Y la técnica del destello Podrás utilizar en todo momento Vale, nos da la pasta Lo siento chicos Es que estoy un poquito resfriado No me lo tengáis muy en cuenta Espera, lleva esto contigo Y nos da MT39 Tumba rocas, ¿verdad? Sí, pero dime que es perro Vale, tumba rocas Esa es la putada de esta generación Que solo puedes usar una vez Las metes Son de usar y tirar Pero bueno Ya tenemos tumba rocas Leer de gimnasio Pokémon de platada Bro, es fuerte como una roca Claro Venga, vámonos de aquí Y bueno Pues vamos a ir a curar En plan Por los jajas, ¿no? Pero Y vamos a ir a la tienda Pokémon Porque viene una ruta Un poco jodida Vamos para allá Curamos Claro que sí Y ahora mismo Estoy pensando en En la clase de Pokémon Que nos puede salir En la siguiente ruta, ¿no? Y Y uno de Los que más me interesan Podría ser Nidoran La verdad es que Tanto Nidoking como Nidokuin Me gustan mucho Tanto en diseño Como en En estadísticas Y todo el rollo La verdad Así que Primero vamos a ir a la tienda Porque no sé muy bien Cómo ando Del tema pociones Tema antídotos A ver ¿Cuántas Pokémon tenemos? Tenemos seis Voy a pillar cuatro Aprovechando el bug Que tengo dinerito Pociones tenemos tres Voy a pillar otras dos Antídotos tenemos tres Nada Antiparaliz Voy a pillar Dos Una cuerda huida No, no tengo No tengo pasta para cuerda huida Me cago en No tengo nada que Que vender No Pues nada Pues nos vamos tal cual Vámonos Y por aquí No había algo Puede ser Bueno ahí está el museo Y todo el rollo Pero no nos vamos a parar A verlo Hola José Rumacho Si bueno Este hombre Me da las deportivas Y básicamente Ya podemos ir Un poquito más deprisa Vale Vamos a luchar Por aquí con la gente A ver que tiene Pidgey Pues con pistola de agua Y con placaje Y debería devastar Otro Pidgey Placaje Pistola de agua Ahí fuera Y de momento Sé que estoy haciendo Focus totalmente En Squirtle Pero bueno Es lo que hay Sabéis Tampoco Tampoco me apetece Ahora mismo Entrenar a ninguno De los otros miembros Del equipo Así que venga Placaje Vamos a darle amor Un Whittle Venga Me va a envenenar Hijo de perra Como me envenene Ya verás tú Lo sabía tío Es que Fíjate que es un 30% O así De probabilidades De envenenar Por cada picotazo venenoso Y yo creo que ha habido Más picotazos venenosos En la serie Que me han envenenado De los que no lo han hecho Vale Ya acabamos con este pavo Si Y Va a evolucionar Squirtle Así que Segundo capítulo Primera evolución Genial Vamos a darle caña Y bueno pues De momento Ya tenemos A Wartortle Habría que ir viendo Otro Pokémon ya Habría que ir viendo Otro Pokémon Porque Para la siguiente medalla Que es Misty De tipo agua Wartortle Es neutro Y La verdad es que Para la tercera medalla Necesito ya Un Pokémon Un Pokémon Decente Sabes Y como que Wartortle Contra los eléctricos Perdonad que os diga Pero coño Estoy envenenado Chaval Estoy super envenenado Uy pues verás Ahora va a ser esto Un problema Vale vamos con Monkey Vamos A meterle un antídoto A Jimbo Y le metemos Una poti Y Si Creo que puede valer Venga pues Vamos a sacrificar A Monkey Vamos con Jimbo Pistola Agua Y Placaje Y Fuera Vale Continuemos La verdad es que Estaba pensando También en Pokémons Que me pueden salir Por aquí Me puede salir Un Jigglypuff Y a ver No No es un Pokémon Muy top No Pero es un Pokémon Bastante curioso Entonces No está tampoco mal No está mal Vale Vamos aquí Destrozando con todo Sabéis que Estas rutas Son un poquito De Más de entrenar Que de otra cosa Más de levelear Pero venga Lo bueno es que Podemos ir deprisa Sin problema ninguno Ya está Y Metapod Vale Metele un pistola Agua Hace el favor Y Ya está Joder También es mala suerte Vale Jigglypuff No me duermas Perro Prizo defensa Vale Está muerto Nivel 18 Unas estadísticas Muy decentes Vale Vamos a ver Que nos sale Fijaos Nidoran Nidoran Es muy interesante Y Nidoran Me parece a mi Que es Un gran Pokémon Un gran Pokémon Para poder Afrontar la tercera medalla Vale Porque luego Adopta también El tipo tierra Entonces Está bastante bien Vale Como le vamos a llamar Este Nidoran Este Nidoran Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Antonio Tío Vamos a ponerle ahí A Antonio Y Ya tenemos A nuestro futuro Nido King Pero está en el PC Eso es un problema Eso es un problemón Tete Vale Vamos a cogerle Primero vamos a curar Ok Y Vamos a ir A por él Lo cambiamos Por ejemplo Por Por Kakuna Que es así Un poquito Más inútil Y vamos A A poner Antonio El primero Del equipo Claro Vale Vamos a ir con este señor Y le vamos a dar 500 pavos Por un Magicard Pero bueno Así por lo menos Ya lo tenemos En la Pokédex Y a ver Que son 500 Pokégen Si son 5 euros Tío Vale Aquí hay una valla Valla Kakik Valla Kakik De vaya Me ha salido Madre mía Cuidado con el chiste Luego lo enmarco Vale Jigglypuff Jigglypuff No me duermas Perro Y Que cojones Y a una vallaranja Encima Pero si Hijo de perra Vale Encima Me enamoro Y me Este Pokémon Es una noyer Es una noyer Asquerosísimo ¿En serio? Oye Oye Ya no Oye Alguien sabe Que cojones Está pasando Porque yo no Vale Atrápate ¿No? Que hijo de perra Tío O sea Vosotros ¿Habéis visto eso? O sea ¿He sido yo el único Que se ha dado cuenta? O O ese Jigglypuff Me quería joder la vida Si por poco Se queda con mi casa Y con mis hijos No tengo hijos Vale Pero Vale Vamos a hacer una cosa Y lo que vamos a hacer Es volver a por Pokéballs Y si hay alguna pelea Así que nos hayamos saltado Hacemos Porque así Entrenamos un poquito A Antonio ¿No? Vale ¿Tú crees que puedes Antonio? Yo creo que Yo creo que no Yo creo que no Así que Vuelve para acá Vale ¿Visto el agua? Midoran Joder Tenía que haber cambiado Es que No No cambies ahora Hijo mío No cambies ahora Porque Te lo van a fornicar ¿Vale? Vale Que sí Lo que quieras Oye No llevas pantalón corto Pues claro Vale No tengas persecución Perro Porque como tengas persecución Probablemente me caiga en ti Vale No tiene Pistola de agua Y el 14 Ojo No digo nada Vale Antonio sube al nivel 8 Y aprendió foco de energía Exactamente el movimiento Que yo quería que aprendiera Así Vale Nos vamos a ir para allá Y vamos a curar Sí Vale Este tema de Tener que levelear Así a los Pokémon Me gusta más O sea Tener que levelearlos Por tu cuenta Que tener el El típico Repartir experiencia Este Que te viene ahora En las nuevas generaciones Que tú simplemente Lo enchufas Y le da Muchísima experiencia A todos los Pokémon Porque a ver En la primera generación Del todo Si que es verdad Que se repartía Entre todos los Pokémon De que tú llevaras En el equipo O sea Vamos a curar aquí Por si nos matan Volver a este centro Pokémon Y no al otro Pero Era muy poquita experiencia La que correspondía A todos los Pokémon Porque se partía ¿No? Pero es que Luego más tarde Sacaron este Que tú simplemente Se lo dabas a un Pokémon Y pues eso Te hacía la función A ese Pokémon Nada más Vale Ese me gusta ¿Ves? Yo creo que es el mejor El de estas generaciones Pero es que El que han sacado ahora Para los nuevos juegos De Pokémon Es que te da Una barbaridad De experiencia A todos los Pokémon Que tú Coges Perfectamente Y llegas A la liga Pokémon Con unos niveles Tío Llegas con unos niveles Que flipas O sea Vamos a sacar a Caterpie Para salir con turno limpio Ahora con Jimbo Es que flipas Es que Te pones Diez niveles Por encima Del alto mando Pero ¿Dónde vas? Tío O sea Vale Antonio sube de nivel Vamos para allá Ya llevamos Bastante tiempecito Pero bueno Vamos a seguir Bueno Hostia ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Genio Vale Vamos con este pavo Y Es que no es tipo cero Magneby ¿No? Sí, sí, sí Sí es Ay la puta Y me mete un crítico ¿Pero cómo me metes? Un crítico perro Vamos con pistola agua Y ya está Antonio sube al nivel 10 Voltor Madre mía Qué mal cubiertos Estamos ahora mismo Claro cabrón Es que es el problema De llevar dos Pokémon Nada más Vale Con Voltor Vale Carga Uf Nada imposible Ahora mismo Está totalmente Useless Antonio La verdad Vale Lo tenemos Subimos a nivel 19 Mordisco 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 Aquí es especial Lo cual está bien Entonces voy a quitar Placaje Que tengo bastante Mal ataque físico Y ya tengo Mordisco ¿No? Para defenderme un poquito Esto es un caramelo raro ¿Puede ser? No Opción Pues ya que estamos Vamos a curar Lo necesitamos No te creas ¿No? Pero Por probar Vale Zubat Vamos a coger Este objeto Caramelo raro Ahora sí Ubimos de aquí Vamos a luchar Contra este pavo Picotazo Entonces estos podemos Porque Tenemos un ataque De tipo volador Por el simple hecho De que tenemos pico O sea no No tiene mucho más Vale Metapod nos va a dar Mucha experiencia Pero va a ser muy pesado O sea Al menos tenemos esto Para ir más deprisa Y ya queda poco de capítulo No me jodas Va a haber que ir dejando esto Vale Vamos a darle caña Vamos a dejar A Antonio muy cerquita De evolucionar Solo digo Vale Doble patada Muy bien Doble patada Vamos con picotazo Fijaos es que Cubre muy bien Los tipos Nidoran Está muy bien Es uno de esos Pokémon Que Que está bien Para el principio Pero que luego Más adelante También es bueno Vale Cuerda huida Geodur Vale Geodur Podemos atraparlo Más adelante Y no pasa nada Venga Vamos más para adelante Zubat Ahora hay que ir por aquí Creo Creo eh Creo No me hagáis mucho caso Vale Otro Zubat Que pesado Zubat Colega Piedra lunar Lo cual está bastante Bastante bien Sigo por aquí Vale Un Paras Es con picotazo Nada Muerto Iba a decir lo capturo Pero un mes Para el caso ¿Sabes? Esto es un Reivir Puede ser Reivir Joder macho Es que si no me pasa este juego Cerca de 20 veces No lo he hecho ninguna Vale Vamos por aquí No me pilles No me pilles perro Vale No nos pilla Sigamos para adelante Geodur Nada Zubat Nada Joder macho Los repelentes Que pasa Eran caros Vale Vamos a luchar Contra este perro Doble patada Debería hacerle Mucha pupa Taque rápido Nada Nivel 13 Ojo Zubat Voy a cambiar Porque estoy muy tanteado De PS ¿Sabes? Vale No falles No fallo No falles Falla Vale Típico Vale Ya estamos Vale Ahí viene un combate Jodido Y ya no es que quede Mucho tiempo De capítulo Entonces ¿Qué hago? O sea ¿Lo hago? ¿Lo lucho? ¿O qué pasa? A ver 225 Voy a darle el caramelo raro ¿Sabéis? Porque Vale Nivel 14 Voy a hacer el combate Vale No toques esos fósiles Son míos Venga Vale Sí Te va a partir el culo Chaval Venga Vamos con PG Básicamente Para que nos meta El cambio limpio Placaje Gas venenoso Vale Venga Vamos con Jimbo Metemos un Pistola agua Gas venenoso Joder Que poca gracia me hace Vale Voltorb Sí Vamos con Antonio Vamos con Ratata Genial Porque así Le meto el antídoto A Jimbo Placaje Lo falla Bien Vamos Ratata Vamos Ratata Tú te lo haces tú Solo Todo es así Vale Placaje Y ahora vamos con Jimbo Le metemos Yo que sé Un placaje Y Ah bueno Mordisco Era mordisco Y estamos obligados a cambiar Porque nos ha bajado mucho Las estadísticas Bueno Vamos con Antonio En principio ¿Qué puede hacerme Ese Ese Coffin? A ver Vamos a meterle Maliciosos Sabemos que tiene buena defensa física Entonces vamos a bajarle Todo lo posible Y ahora Vamos a meternos Una poción ¿Qué nos hace? Polución Nada Y ahora tiramos De picotazo ¿No? Y ya está Sin problemas Nivel 15 ¿A qué nivel Evolucionaba Este pavo Al 16? No lo sé ¿Te imaginas que evoluciono ahora? Vale Nada Bueno Uno para cada uno Joder Joder Tu tía La de cuenca ¿Quieres el Fossil Helix? Nope ¿Quieres el Fossil Domo? Sí Bueno Lo vamos a dejar aquí Chicos Lo vamos a dejar aquí Y vamos a Yo que sé Tío Yo que sé Vamos a intentar Dejarme El equipo Medianamente hecho Si podéis comentarme El equipo Yo os lo agradecería mucho O sea Para darme ideas Para decir Pues mira Este Pokémon Que me ha dicho tal Me ha gustado Este Así que Lo agradecería mucho En serio Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Tetés